¡Jesiquita! ¡Jesiquita! ¡Sí! No estás a la prometida de tu jefe. ¿Crees que yo me voy a poner esa cosa? Tenía que... Era un cuerpecito acapulicaño de tu madre. No, mamá, eso quiere decir que me voy a poner como tú. Cuando me da la gana... A ver, pero ¿cómo para qué quiero eso? Lo ponga para ir a la oficina. ¡Oscar! ¡Cállame! ¡Haciendo un gran de batalla, mija! Tú le dices al Oscar que quieres estar con él. Pasar un fin de semana en un lugar donde haga calorcito. ¿Por qué no aguantas el...? Estando allá... ¡Al ataque! Acapulco. Y no me lo puedo negar porque con eso de que me hizo... ...quién sabe cuántas cosas cuando yo estaba... ¡Toma, Adi! Anda con la cola entre las partes. ¡Ah! Bien, Jesiquita, ¿eh? Bájale, ¿no? ¿Cómo que nuestras maletas? Si no, ¿quién se va a cuidar? ¡Ay, no, mamá! Por favor, lo que tienes que hacer es descuidarme. Que Oscar no te vea cerca para que... ...pues no se sienta cuido. A ver, Jesiquita, ¿pita? El Oscar no es una pruebita. Mamá, ¿cómo me va a llegar a los talones? Fíjate. ¡Esa es! ¡Más se va a atrever a mostrarle el palmito como tú! ¡Se lo va! Tatiana, nunca de los nunca se va a dejar ver. A ver, Jes… ¡Va! ¡Ay! ¡No! ¡Se lo va a quedar!